El primer evento de triatlón de media distancia en la ciudad es una carrera donde vamos a correr 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de atletismo. Nadamos en las playas de Puerto Velero, hacemos la ruta de ciclismo que son 100% cerradas con toda la seguridad planificada en la Vía del Mar y en la Circunvalar de la Prosperidad para luego terminar el atletismo en el Gran Malecón de Barranquilla con 21 kilómetros de circuito. Adicional a esto, previo al día de la carrera que es el 15 de mayo del 2022, vamos a tener el día 13 y 14 de mayo Feria Deportiva en el recinto del Gran Pabellón de Cristal en el Malecón de Barranquilla. Me parece súper importante recalcar que en nuestra carrera y todos los eventos desde TriSports apoyamos a la Fundación Run to Kill Cancer, el 10% de todas las utilidades de todos nuestros eventos siempre va para apoyar a las fundaciones de niños con cáncer y a las hogares de paso a nivel nacional desde la Fundación de Run to Kill Cancer. Adicional a esto, queremos invitarlos los requisitos que tienen los triatletas para participar. Tenemos dos categorías, tenemos categoría por edades y para triatletas. Adicional, también contamos con la categoría de relevos, donde al armar un equipo de tres integrantes, un atleta nada, otro atleta hace ciclismo y otro atleta hace el circuito, perdón, ciclismo y el circuito atletismo. Para participar tienes que ser mayor de edad y eso sí, la edad de participación puedes tener hasta 80 años o hasta más, donde su capacidad física se los permita. Queremos invitarlos a que conozcan esta carrera, es una gran carrera que recibimos a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional. Barranquilla tiene ahora mismo todo para ofrecer espacios deportivos, infraestructura, capacidad hotelera, espacios de esparcimiento. O sea, es una ciudad en gran crecimiento, no solo a nivel comercial, sino también a nivel deportivo, con excelentes espacios deportivos, para poder obviamente ir desplegando e ir creciendo en el segmento del triatlón. Bueno, quienes deseen tener más información de la carrera y dónde inscribirse, cómo lo hacen. Claro que sí, nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram, arroba, trisports, el número 3, sports.info, o en nuestra página web también www.trisports.info y ahí pueden mirar toda la información disponible de la carrera. El monto de la inscripción va desde 750 mil hasta un millón de pesos. Entonces, la idea es que dependiendo de la fecha de inscripción, ahí va cambiando el valor de la inscripción. Así que esperamos tenerlos a todos desde Barranquilla y cualquier duda ya saben que nos pueden contactar por redes sociales o por nuestra página web. Así que muchísimas gracias, nuevamente me presento, mi nombre es Serena Zapata y es un placer invitarlos a esta carrera. Bueno, y quienes ganan las competencias, ¿qué premios tienen? Ok, perfecto. En el caso del triatlón y como es una carrera 100% amateur, nosotros el reconocimiento es un podio de 5 puestos. Los primeros 5 atletas de cada carrera, de cada categoría, van a recibir podio y van a recibir su trofeo. Los premios van a cargo de todos nuestros patrocinadores, así que pronto estaremos anunciando en las redes sociales cuáles van a ser los premios que van a ganar los primeros de cada categoría. Así que no se pierdan este evento, no se queden sin su cupo y no se pierdan esta gran fiesta y experiencia deportiva.